¿Algo de ustedes es la palabra patán? ¿Alguna vez alguien les ha dicho, es usted un patán? ¿Alguna vez hemos caído o han caído ustedes en situaciones o en conductas de un patán? ¿Sabe usted cuáles son esas conductas o esas reacciones de un patán? Hoy vamos a hablar de ellas, porque sí existen y son de patanes Y lo último que un estilócrata puede ser es un patán Tenemos que entender cuáles son estas situaciones y por sobre todas las cosas, evitarlas Vamos a ver cuáles son, a ver qué les parece y esperamos sus opiniones en el foro El carisma y la jovialidad son dos características que te hacen agradable Una persona así es bienvenida en todas partes porque todos disfrutan de su compañía Por el contrario, un patán es una persona que incomoda por su actitud, sus opiniones y sus pensamientos Poco a poco la gente se aleja de él Debes ser cuidadoso, ya que el capital humano te asegura un futuro mejor En este video te vamos a señalar los modos y actitudes que te hacen ser un patán Evítalos ¿Qué es ser un patán? Como patán nos referimos a una persona grosera, ruda, brusca e irrespetuosa Es alguien que hace generalmente uso de ciertos privilegios para poder controlar, dominar y someter a otra persona Y así conseguir sus propios deseos, intereses, necesidades y conveniencias Un patán es alguien despreciable para el resto Seguramente conoces a alguien No solo pueden ser hombres, también pueden ser mujeres ¿Tu jefe es un patán? ¿Tu jefa es una patana? Estas son las acciones que te hacen ver como un patán Evítalas a toda costa 1. Quieres ser el centro de atención todo el tiempo Querer ser el centro de atención es un deseo innegable que todos hemos tenido Si quieres ser el centro de atención, gánatelo con una buena actitud No espere ser el centro de atención sin mérito alguno De ser así, solo serás una persona soberbia Alguien que nadie va a admirar Esto te hace despreciable y egoísta ¿Eres irrespetuoso con los demás? Las muestras de respeto a los demás son fundamentales para mostrar tu educación Ser irrespetuoso solo te deja en evidencia Demuestra tus carencias y sentúan tu ego Muestra tu buena conducta con aquellos que están a tu alrededor Y respeta a todos los que te rodean Si haces esto, te van a apreciar más ¿Te falta empatía? ¿Los sentimientos y problemas ajenos no te interesan o los ves como un obstáculo a tus actividades? Entonces eres un patán La falta de empatía no hace más que alejarte de los otros No eres alguien con quien se pueda confiar ni contar Evita ser así, solo quedarás como un comedenciero y egoísta Eres controlador y posesivo Evita controlar a los demás Un controlador es alguien inseguro y aprensivo Además, hace sentir a los demás como objetos o como niños Y nadie quiere estar con alguien así Mientes a tu favor Si mientes con la finalidad de mantener una imagen perfecta Estás engañando a los demás Y sobre todo, te engañas a ti mismo La mentira es algo desdeñable Evítala a toda costa Aceptar tus errores y asumir tu responsabilidad Te hacen un individuo respetable ¿No tomas responsabilidades de tus acciones? Aceptar nuestros errores es un claro rasgo de madurez Tanto mental como física Hacernos cargo de nuestras acciones es digno de hombres de confianza y de carácter En cambio, aquellos que buscan dirigir la culpa a los demás Solo demuestran su incapacidad de vivir ¿Priorizas únicamente tu satisfacción? Busca tu satisfacción, pero también ve por los demás En el trabajo o en la casa, no estás solo Cooperar es la clave para el éxito personal y común Amigos, espero que lo que hemos dicho les guste Por favor, difúndanlo con sus amigos Públiquenlo en sus redes Y les pido que sean tan amables De vernos en la próxima Muchas gracias por su atención